¿Qué tal amigos de Evolucionan? Yo soy Nan En este video vamos a ver como Obtener logros en RetroArch Este sistema de logros está muy implementado en las consolas de última generación Y RetroArch también lo tiene Voy a correr un juego, voy a correr Metal Slug Y aquí se va a ver, por ejemplo, ahí me dice 0 logros de 32 disponibles Voy a insertar una moneda y vamos a ver como se ven los logros Y después vamos a ver como activarlos Ahí en la parte superior, derecha de nuestra pantalla Se ha activado algo Quiere decir que está Que está activo y está reconociendo los logros Por ahí en el canal también me han pedido que haga videos de como agregar trucos a RetroArch También los voy a estar haciendo Voy a bajar volumen Por aquí me debe de aparecer el primer logro El Thank You no No es Vamos a ver que logros están disponibles Aquí dice que termine la primera misión En menos de un minuto Dicen Limpiar la primera misión Segunda misión Bueno, ya casi vamos a terminar la primera misión Y ahí se aparecería el primer logro Vamos a irnos rápido para No creo que alcance ya A vencer el logro del minuto No, no, no Vamos a empezar, ahí debería de aparecerse el primer logro, ahí está, vamos a ver cómo activarlos, vamos a pasarnos a lo que es esta página, Retroarchipments y en esta página nosotros vamos a crear una cuenta, aquí es para identificarnos y aquí es para registrarnos, en este caso mi consola yo la tengo, mi Retroarchia lo tengo identificado, este solamente es una prueba, vamos a ver, aquí me está pidiendo nombre de usuario, nosotros podemos poner el que ustedes quieran, yo le voy a poner NAN 2023 y correo electrónico voy a utilizar este que tengo solamente como prueba, vamos a copiar, coloco el email, lo confirmo en este lado y la contraseña, ya he instalado la contraseña, le voy a dar aquí en el captcha y me dice que identifique los cuadros de la motocicleta, hoy vamos a identificarlo, ahí está, aquí me está pidiendo que acepte los términos y condiciones, los acepto y le doy en crear usuario, aquí dice que han enviado un correo electrónico con la dirección, dice por favor revisa el link, vamos a ver en recibidos y aquí está, aquí ya nos han enviado un correo electrónico y dice que alguien ha utilizado este correo electrónico para registrarse, para crear una cuenta, aquí está, dice por favor da clic en el siguiente enlace, vamos a dar clic y aquí nos está marcando que el correo electrónico ha sido verificado, entonces ahora vamos a ver, vamos a, ya debería de estar todo bien, ahora vamos a loguearnos o identificarnos, yo me había puesto NAN 2023, vamos a poner la contraseña, aquí es para que me recuerde, la sección es como invitado, sin embargo le voy a poner, y ahí está, aquí me marca, todavía no tengo ningún logro, el perfil, y estos mismos datos, vamos a poder regresarnos de nuevo a lo que es Retroarch, aquí está, estos mismos datos, nosotros los vamos a poner aquí en ajustes, en donde está usuario, y en usuario vamos a poner en cuenta nombre de usuario, aquí está, cuentas, Retroarchments, y en Retroarchments vamos a poner nuestro nombre de usuario que habíamos señalado, y la contraseña, una vez que lo hayamos colocado, ya solamente le damos hacia atrás, hacia atrás, reiniciamos Retroarch, y ya tendremos nuestro sistema de logros activado, bien amigos, espero que les haya gustado este video, les comento, voy a hacer una serie de videos de Retroarch, de todo lo que, todo lo que conozco, desde la instalación, la configuración, instalación de los diferentes sistemas, los BIOS, los ROMs, la configuración de temas, el juego en línea, la transmisión de los juegos directamente a YouTube, a Facebook, o a Twitch, apóyenme en este nuevo proyecto, ya que voy a estar sacando varios videos, bien, nuevamente les hago la sugerencia de que le den me gusta al video, que compartan el contenido, y nos estamos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!